¡Aquí va! ¿Quién? Aparte de Santa Claus, está Juan Sampaio con más contenido, más valores y más cultura. Ahorita les digo lo que me dijo Santa. Es un gran problema. Pobrecita. Más contenido, más valores y más cultura presenta. Pobrecita Aracelia, hola mis amiguitos de juguetes. ¿Cómo pasaron la noche buena? Sobre todo los niños y niñas también. Andamos recorriendo el cielo de Monterrey para ver cómo están los niños disfrutando de estos días para convivir con su familia. Hoy es Navidad y seguramente habrá muchas personitas estrenando aquel detallito, aquel regalo que les trajo el niño Jesús. Cuídenlo. Recuerden que este y todos los tiempos son para recordar, para compartir y para buscar la felicidad. Y esta zona se encuentra cuando hablamos siempre con la verdad. ¡Feliz Navidad a todos! Por favor, hoy y siempre, tengan la bondad de ser felices. Les saluda su amigo, Joel Sampaio Quimaco, reportero del aire. Más contenido, más valores y más cultura presentó.